Vaya, pero si es el señor bajista. Y lleva una caja muy grande. De hecho, enorme. Y por lo que parece muy pesada. Señor bajista, ¿qué es esto? Sí, sí, mola mucho. ¿Pero qué es? Señor bajista, ¿te importaría abrir la caja? Vale, genial, gracias. Bien, pues veamos qué tienes entre manos. Señor bajista, no creo que se vaya a abrir así. No, tampoco creo que se abra así. Y mucho menos así. Oh, tiene una idea. Pues cuéntanos, señor bajista, ¿cuál es esa idea? Ah, unas tijeras. Ya. Bueno, es que pensaba que iba a ser un poquito más novedosa la idea. Vaya, parece que ya está listo. ¡Qué emoción! ¿Qué tendrá aquí dentro? Es otra caja. Toma, qué suerte. Cuántas cajas tenemos, ¿eh? Sí. No es que sea excepcionante, pero... Oh, no, no, no. Parece que hay algo más. ¡Hay algo más! Es una camiseta de Smoke Bourbon. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡De 45% Jazz! ¡Nuestro primer disco! Como dice, señor bajista, que hay más. ¡Hay muchísimo más! ¿Todas las tallas? ¿Todas las tallas? X, S, S, M, L, XL, XXL y XXXXXXXXL... No. Ah, menos mal. Pero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quieras. ¿No será eso? Una genuina, maravillosa, increíble y novedosa chapa. ¿Por qué no? Es un abrelatas con imán. Abrelatas para las birras. ¿Como que todavía hay más? ¡Ah, es verdad! ¡La misteriosa caja! ¡Ah! ¡Y tiene otra caja! ¿Y qué tendrá esta caja? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser. ¡Es una petaca de 45% jazz! Pues ya lo sabes, tenemos todas las recompensas de los mecenas de nuestro crowdfunding, pero habrá que esperar un poco. Esta cuarentena la pasamos en casa. ¿A bailar? ¡Dale, marchuk el bodi! ¡Dale, marchuk el bodi! ¡Dale, marchuk el bodi! ¡Dale, marchuk el compadre!